¡Gracias! 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 El día que yo me case quiero que sea en tu altar para que tú me bendigas y reines en mi hogar con tu perfume de rosa la brisa que acaricia ¡Qué hermosas son tus mujeres! ¡Qué hermosas son tus mujeres! ¡Cuándo canta la isa! Guía, guía con su llanura y el mar Guía, guía con su reina en el altar